De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast Voces del Senado. La Comisión de Ordenamiento Territorial realizó el segundo foro de ordenamiento territorial y marino que contó con destacadas personalidades tanto nacionales como internacionales quienes dieron sus apreciaciones sobre cómo están conformadas las ciudades y la importancia de los ecosistemas marinos. La periodista Margarita Arias nos cuenta más detalles. La jornada trató inicialmente lo relacionado con los territorios, en donde el secretario de Planeación de la Ciudad de Bucaramanga, Julián Silva Cala, dijo que es importante definir las competencias de la CAR y las áreas metropolitanas porque para algunas decisiones inciden varias instituciones que provocan conflictos de competencia. Muy importante determinar quién hace qué y a través de un ejemplo muy relevante para nosotros que es lo que ocurre, por ejemplo, con el páramo de Santurbán. El páramo de Santurbán, pues lo sabemos, está ubicado en los departamentos de Santander y de Norte de Santander. En ese sentido, aquí tienen injerencia tanto Corponor, que es la Corporación Autónoma de Norte de Santander, como la CDMB y en el caso del área metropolitana de Bucaramanga, pues la tendría la misma área metropolitana. Esa agua que nace en el páramo de Santurbán y desemboca en el río Magdalena, termina involucrando incluso a Cor Magdalena. Posteriormente se abordó lo relacionado con el ordenamiento marino, donde se precisaron temas de conservación, pesca y forma de mantener nuestro lecho marino sano, teniendo en cuenta que nuestro país es muy afortunado al tener dos mares. De allí que Gisela Paredes, de la Unidad de Parques Nacionales, manifestó los avances que desde esta entidad adelantan en el tema de ecoturismo y pidió que no se abandone la pesca artesanal para mejorar el uso hidrobiológico. Quisiera decir que como política pública y como proceso social tenemos que escuchar a los territorios. Mire los avances que nos dijo la gente en Carmen del Dariel sobre lo que debería ser la Política General de Ordenamiento Territorial. Yo quisiera que todos nosotros pasáramos de la palabra al discurso y como ellos dicen, oiga, la palabra debe valer para algo. Si nosotros empeñamos nuestra palabra y nos comprometimos, tenemos que escuchar porque eso nos va a permitir ser más eficientes. Pero es importante reconocer que todos somos líderes, cada uno somos expertos. Esta comisión reconoce el territorio marino costero como uno de los principales valores estratégicos de Colombia, como único país bioceánico de Sudamérica y segundo más grande de América Latina. De esta manera se empieza a sanar la deuda histórica que tiene el país con sus cuatro áreas costeras, expresó el presidente de la comisión y senador del partido de la U, Miguel Amín Escaf. Es así como de manera permanente, atendemos las inquietudes y procesos de los territorios. Emitimos conceptos previos para la constitución de los diferentes esquemas asociativos como la RAP, áreas metropolitanas y categorización de los municipios a distintos especiales. Realizamos seguimiento y acompañamiento a las regiones administrativas y de planificación y a las áreas metropolitanas constituidas. Divinimos los procesos sobre diferentes limítrofes dudosos que se presentan en las diferentes regiones del país, buscando siempre el bienestar de las comunidades y el desarrollo regional. Los senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial agradecieron la presencia de los invitados internacionales, teniendo en cuenta la importancia de estos temas. Concluyeron con un balance favorable la realización del foro para abrir estos espacios de conocimientos y experiencias con otros países para enriquecer el oficio y la labor que se adelanta desde esta célula legislativa. En Podcast Voces del Senado, Margarita Arias. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast Voces del Senado.